¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va el psicoanálisis con Josefina? Bien. ¿Sabes cómo me dijo otro día? No, ni idea. Me dijo que yo no me podía enamorar nunca. Qué raro, ¿no? Con todas las mujeres que tú tienes, ¿no? ¿Has visto? Y bueno, a mí me dijo exactamente lo contrario. Que yo me enamoro demasiado, dijo. ¿Y qué quiere decir con eso? No sé, a lo mejor porque tengo una sola mujer. Va a ser por eso, ya verás. Esta loca le habrá contado a Gustavo lo de los guantes. Hay cosas que me resultan impresionantes. Aunque no lo sean. Una se puede acostar con un hombre sin amarlo. Sin tener ganas de irse a vivir con él. Yo te amo. Y también te deseo. Eso también, Sire. Pero hay cosas. Hay cosas que son más fuertes que el amor y el deseo. Hay cosas que nada tienen que ver con una, aunque le pasen a una. De golpe se rompe uno de los diques que te contienen. Todo se va a la mierda. Yo no sabía para nada cómo era el mundo. Bueno, sí. Yo creía que tú solo me deseabas a mí. Y no había otro mundo que tus ojos. Y de golpe... De golpe fue duro darme cuenta que no solo tú podías desear a otras personas. Sino que también yo. No era algo que te pasaba a ti por unos días. Es algo que nos pasa a todos y en todo momento. ¿Qué me quieres decir? ¿Sabes? Eso. Eso me volvió loca. Y quise alcanzar de ese límite toda su dimensión. Y... Me acosté con Gustavo. Hijo de puta. Pero no le amo. Con mi mujer, con todas las mujeres que tiene. Yo te amo a ti, Walter. ¿Ah, sí? Y contigo es con quien quiero vivir. Bueno, Walter, fue solo un polvo. Yo tampoco estoy enamorado. Fue una cosa rápida, sin importancia, ¿no? No, el idiota que está enamorado soy yo. Un polvo, un polvo. Las nuevas concepciones. Pero sirve a mi mujer. Ya. Yo nunca tuve necesidad de engañarte. Sí, ya no te engañó. Ella estaba desesperada y me usó como consolador. ¿De qué te preocupas? El preocupado tendría que ser yo, ahora. Que fui utilizado por tu mujer porque la pareja de Tórtolos descubre tarde el deseo sexual. Yo no te sé, Gustavo. ¿Cómo que no? Tú habrás gozado algo. ¡Eh! Eh, 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 un momentito. No me van a contar los detalles, ¿no? Yo prefiero saber que fue por diversión, por nada. Sin embargo, me pregunto, Gustavo, ¿por qué? Si fue por diversión, por nada, yo me he tenido que enterar. Eso digo yo. No entiendo. Que no fue ni por nada ni por diversión. Yo estaba desesperada. Y Gustavo es amigo nuestro desde hace muchos años. Y yo le quiero. Pero no era que a él no lo querías ni lo deseabas. No, no. La diferencia es que de ti estoy enamorada. Si te vas, si me abandonas, me muero. Eso, eso no me pasaría si desaparece Gustavo. Ah, mira. Pero le quiero, le deseo. Es un hombre hermoso. Es de tu tipo. Y además, Walter, tú también le quieres. Sí, claro. Yo lo quiero, Gustavo. Pero quiero a cien personas más. Y no me las ando follando cada vez que me siento desesperado. Y te voy a decir una cosa, Gustavo. Vivo desesperado. Pero hasta el día de hoy no me había dado cuenta que la desesperación se puede calmar haciendo el amor con desconocidos. Walter, yo tampoco soy un desconocido, ¿no? Cierto. Y fíjate que te voy a decir una cosa más. Yo creo que lo que me pasó con Silvia tiene mucho más que ver contigo que con Silvia. ¿Comigo? Sí, contigo. ¿No te das cuenta? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo, Gustavo? Sí, lo que oyes. Es lo que faltaba. Que transforme en toda mi desesperación en un mensaje a través de mi cuerpo entre homosexuales. No exagere, Silvia. No lo puedo creer. ¿Pero qué quieren hacer de mí? ¿No les basta con que les diga que no me siento libre? Que me humilla. Me humilla. ¿Necesitar hacer el amor con los dos? Pero no es obligatorio eso. No. Yo muchas veces tuve fantasías de hacer el amor con los dos. Y siempre las descartaba por creerlas muy del orden de mis propios problemas. Pero no. No estaba tan alejada de la realidad. Ya que mutilada, loca, desesperada, me fui a acostar con el hombre que más veces nombra a mi pareja. Y no solo eso. Del único hombre que me contaste en determinadas oportunidades detalles de la vida sexual. ¿Qué? Un poco nervioso. No le hagas caso, Gustavo. Está muy nerviosa. Está muy nerviosa. ¿Qué mentes? Una vez más me he quedado sin saber cuál es mi deseo. Yo me voy y ya. Os leo los poemas en otro momento más oportuno. ¿Te parece irte ahora? Y sí. Prefiero dejarlo aquí. Si a vosotros os parece bien, claro. Está bien, Gustavo. No sé por qué ahora siento necesidad de pedir perdón a alguien. Mañana no es leer los poemas. Vale, Gustavo. Mejora. Chao. Chao. Perdón, Walter. No sabía lo que hacía. Yo no tengo nada que perdonarte. Y la pálida que le echamos encima a Gustavo se la tiene merecida. Él también se echó su polvo, ¿no? En otras películas la gente se mata por estas cosas. ¿Entendiste? Sí. Las parejas jóvenes tienen una sexo... No es la coquilla. ¿No te interesa lo que dice un hombre que ha sido engañado por su mujer? No fue un engaño, ya te lo dijimos. Así que, por favor, no empieces de nuevo con eso. Yo no tengo nada que perdonarte. Pero si para seguir tú necesitas ser perdonada, te perdono.